Pero bueno, sin más, empezamos porque los temas se vienen muy intensos el día de hoy y bueno, le damos la bienvenida a nuestro grupo de panelistas y buenos días a Marlon. Hola, buenos días Nani, buenos días a toda nuestra audiencia. Es muy especial para nosotros hacer esta semana en el 15 porque casualmente durante todo este tiempo que hemos arrancado este proyecto, hemos tratado de llevarle hasta su casa un resumen exhaustivo no solamente de las noticias de la semana, pero el día de hoy de todo este año con sobre todo colegas calificados que nos van de algún modo a presentar un escenario potente de esa realidad 2018. Les recuerdo que este año es para que también usted sintonice nuestro canal y aprecie un trabajo que en equipo se ha hecho y que se ha trabajado de una manera muy organizada llevándole documentales, películas, caricaturas, trabajos especiales y lindos que creo que desde la televisión con sentido que hacemos tratamos de hacer un gran orgullo de lo que es la Universidad de Costa Rica también, por supuesto. Y yo diría, debemos de presumir muy especialmente un trabajo que vamos a presentar casualmente este sábado a las 8 de la noche que es un especial navideño donde usted va a tener una orquesta y unos niños cantándole a la Navidad. Sin más, les doy la bienvenida a los colegas el día de hoy, Raúl, Margarita y Michael. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Un placer tenerles aquí. Buenos días, muchas gracias por abrir el espacio para conversar un poco sobre lo que ha sido este año. Y aprovecho para decirles también Feliz Navidad y muchas gracias por venir en una mañanita de estas que por cierto hoy están mucho más calientitas que lo que nos ha tocado en días anteriores. Gracias, porque llegar a la Universidad de Costa Rica, a la Ciudad de Investigación, un día como hoy, a estas horas yo sé que es meritorio. Muchas gracias, buena nota, la verdad. Gracias. Nuestro gran tema, y yo creo que Michael puede un poco hablar sobre eso y también de paso reconocerle un premio que para nosotros como periodistas es muy valioso, que es el Pío Víquez y que gracias a eso Cereo recibe de algún modo un reconocimiento periodístico y es en el marco de una investigación que se hace sobre el cementazo. Una investigación que ya cumplió un año hace algunos meses y que todavía pareciera que se va consolidando. Yo lo veo de esta forma porque mucha gente o muchos se dijo al respecto del caso del cemento chino, de que era un escándalo, de que era un escándalo político, pero ha pasado un año donde incluso la Fiscalía logra que se establezca un método extraordinario para que puedan extenderse las medidas cautelares más allá de un año. Recordemos que en noviembre del año anterior, en el 2017, es cuando se dan los arrestos y en ese momento se dijo, bueno, no se va a sostener el caso, no hay los elementos suficientes, hay mucha gente involucrada y el 2 de noviembre cumple el año, se mantienen dos de las personas cuestionadas con medidas cautelares y eso nos confirma a nosotros de que la investigación iba por buen camino, que era una investigación sólida y que hay que esperar obviamente los resultados, pero el simple hecho de que el Ministerio Público haya logrado establecer el procedimiento especial que permite en casos muy excepcionales de que se logre una prisión preventiva, más allá de un año es lo que demuestra de una u otra forma de que íbamos bien encaminados en el tema que se estaba denunciando. No es cuestión de alegrarse, pero sí es cuestión de reflexionar sobre la transparencia que ha obligado este tema a muchos otros temas que ha contagiado. Recuerdo muy especialmente porque tuvimos un programa en el canal Universidad de Costa Rica donde conversamos con usted, con Hulda Miranda del Seminario Universidad y contigo de Delfino, de Delfino.com, donde conversábamos casualmente sobre inclusive amenazas que recibieron en su momento, ¿ya las amenazas pararon después de este proceso en el que ya parece que ha estado como más dormido el gran tema? Sí, ya las amenazas pararon, tal vez no puedo explicar mucho en qué consistían ni nada de eso, pero al menos ahorita nos sentimos tranquilos, honestamente siempre nos hemos sentido tranquilos, el OIJ siempre ha colaborado en lo que ellos establecieron, más bien nosotros somos los que colaboramos haciendo lo que ellos nos pedían, pero sí, yo siento que es un ambiente más tranquilo que se han logrado establecer los puntos que se querían establecer y ahora esperar que avance la investigación y que se presente la acusación. Recordemos que la acusación no está presentada hasta el día de hoy, estamos esperando que la fiscalía de los ocho personas investigadas logre establecer una acusación, si es que lo va a hacer, y eventualmente se tendría ya un resultado más concreto. Margarita Cementazo. Sí, a mí me parece central aclarar lo importante que es el papel de la prensa en informar a la ciudadanía y en colocar una luz sobre elementos que tal vez no estamos viendo en este momento. Yo creo que el Cementazo trajo a la palestra pública el tema de la necesidad y la importancia de la independencia de los poderes, los problemas que estábamos teniendo y que seguimos teniendo de corrupción y de influencia, ¿verdad? Y de malos manejos y manejos por debajo de la mesa, influencias entre diferentes sectores y claramente un escándalo de corrupción que traspasa varias administraciones y que nos pone sobre la mesa la necesidad de criterios más transparentes en la elección de magistraturas y en la elección de jueces y juezas. Yo pienso que afortunadamente en este caso hubo consecuencias, hubo un cambio en la dirección de fiscalía y en otros países hemos visto que no, ¿verdad? Que frente a escándalos de corrupción se mantienen los jerarcas que estaban y aquí afortunadamente hubo un cambio y ha habido consecuencias y se le ha dado seguimiento. Entonces a mí esto me parece muy positivo, nos habla de un sistema judicial que todavía es capaz de responder, ¿verdad? Frente a la presión, pero nos coloca... Hay que decir que costó mucho, Margarita, ¿no? Costó, costó mucho. Pareciera que puede sonar fácil, pero... No, no, yo pienso que nos ponen en, digamos, coloca el foco de la atención sobre ese poder judicial y nos plantea, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí y qué es lo que necesitamos cambiar? Porque no están bien las cosas, porque está habiendo influencia y porque está habiendo tráfico al interno de lo que se supone que debe ser uno de los pilares de administración de justicia de este país. Y quisiera sumar a eso algo que es muy importante, que acá decían, hay un escándalo que no dura tres días, ¿verdad? Y yo rescato la perseverancia que de algún modo, en un momento determinado, hizo todo el equipo de CRE hoy, pero que inició en un momento diario que está inclusive. La Casa de Cristal, don Raúl. Sí, vamos a ver, yo creo que sí es importante resaltar este papel fundamental de la prensa en una sociedad democrática. Aquí la erupción de nuevos medios, como CRE hoy, y la unión de medios más tradicionales, puede ser la extra, puede ser la nación, esa mezcla del interés sobre temas de asuntos públicos que afectan a toda la ciudadanía es fundamental. Lógicamente, ese choque de la gente que quiere ocultar cosas y los medios en su rol fundamental, que es investigar y dar a conocer estas cosas que no son correctas, que dañan el sistema, me parece que nos enfrenta a una realidad buenísima en un país que ha demostrado ser, a pesar de todas las críticas, democrático, donde hay una división de poderes, cosas que no ocurren en otros países, y donde la prensa tiene un rol fundamental. Con todas las críticas que le podamos hacer a la prensa, que no es perfecta, que es subjetiva, pero en los últimos años fundamentales, la prensa ha logrado divulgar, dar a conocer, dar seguimiento, y hasta golpear a las instituciones del Estado sólidas, o que crearon muy sólidas como el Poder Judicial. O sea, este caso del cementazo, que empezó CRE hoy, que siguieron otros medios, y la extra, y todos los que conocemos, revolcaron el sistema, obligaron a hacer cambios, se descubrió una red de influencias en todos los poderes de la República, y por suerte se ventiló, y por suerte hay un proceso judicial ahora, que esperamos que concluya bien, para bien de todos los costarricenses. Vea que aunque Raúl Lopente, como un trabajo primordial de la prensa, sí lo hemos conversado en esta semana, en el 15, como en los últimos años, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, inclusive ahora hasta el Judicial, ha caído en esas malas prácticas como de blindar el acceso a la información pública, y que ha tenido en un momento determinado que hacer que los periodistas recurran inclusive a recursos, para poder reivindicar una información que verdaderamente es necesaria. Totalmente de acuerdo, Marlon, yo creo que aquí hay que fortalecer mucho todo este concepto de Estado abierto, porque hay un doble discurso, se habla de apertura, la clase política habla de si abramos las puertas, apertura, pero cuando hay temas sensibles, hay una actitud y accionar para que eso no sea tan cierto, y lo hemos visto con diferentes recursos en la sala constitucional, gracias a Dios existe la sala constitucional, que no nos la corrompan, que no nos la toquen, porque ha sido un ente fundamental en la defensa de los derechos humanos, y en todo esto que tiene que ser con transparencia. Yo también pienso, perdón, Marquita, adelante. No, no, yo quería resaltar este tema de la rendición de cuentas, y que la reacción inicial de las autoridades muchas veces frente a este tipo de denuncias, de decir, esto es politiquería, ¿verdad?, esto es pre-campaña, y no. La reacción del funcionariado público frente al cuestionamiento siempre tiene que ser de rendición de cuentas. Totalmente. Nunca tenemos que tener una actitud de decir, no, es que están tratando de dañarme, tal vez sí, tal vez no, no importa. Nuestra función desde el lugar de lo público siempre tiene que ser de rendir cuentas, porque no sabemos si de repente alguna persona, algún subalterno, algún jerarca, está realmente haciendo un mal uso de recursos, y por eso más bien la actitud siempre debe ser de puertas abiertas y más bien avanzar en materia de Estado abierto. En este país es muy difícil, y bueno, las colegas y los colegas periodistas lo saben, es muy difícil muchas veces acceder a información. No está tan a la mano, no es tan sencillo el acceso, y no está en un formato que pueda ser comprensible para toda la población y fortalecer la transparencia y fortalecer la democracia de este país. Yo quería resaltar dos cosas. A mí me parece que importantísimo en este 2018 a nivel de análisis periodístico confirmar de que un caso tan complejo como este, que puede dañar la imagen, porque sí lo hizo así, del Poder Judicial, la imagen de la Asamblea Legislativa en algunos diputados, la imagen de un presidente y sus ministros, es resaltar de que en un 2018 tuvimos un Estado firme, fuerte, que logró renovar sus jerarquías tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, y que no se cayó en cualquier otro país centroamericano, lastimosamente un caso de este tipo hubiera terminado tal vez en movimientos sociales muy fuertes o incluso hasta una guerra interna. Y aquí logramos como país sostener el Poder Judicial, sostener, cambiamos de Ejecutivo, sostener una Asamblea Legislativa, pero principalmente el Poder Judicial, que es tal vez uno de los, tal vez el poder que más nos preocupa en el sentido de que es el que nos da la confianza de una justicia para toda la población. Entonces yo quería resaltar eso y rápidamente otro punto, no sólo el caso del cemento chino donde había mucha información que era clasificada, información clasificada por el Ministerio de Hacienda, clasificada por la Asamblea Legislativa o incluso guardada como secreto de Estado dentro de Casa Presidencial cuando no lo era. Ese caso o los recientes recursos interpuestos ante la sala que revelan información tributaria de algunas contribuyentes, nos da a entender de que habíamos entendido durante mucho tiempo que el periodismo llegaba hasta un punto y de ahí no podía pasar. Y yo siento que estos dos casos nos está abriendo la puerta, no sólo a los periodistas que estamos en medio, sino para los que vienen de saber de que sí hay acceso a información, hay que luchar por ese acceso a la información, de que durante muchos años yo he puesto recursos de amparo, si no he ganado uno, por acceso a información tributaria y ahora lo gana este grupo de estas dos personas de territorio seguro. Y yo me alegro mucho porque eso es transparentar lo que está sucediendo en el Estado, independientemente de que eso hubiese cambiado o no la decisión fiscal. Pero esa transferencia es lo que yo sí celebro de este 2018 a nivel de ciudadano y también de como periodista. Es importante ver que ya no sólo los medios están dando estas luchas. El hecho de que ya organizaciones de la ciudad civil estén activas y personas individualmente a nivel municipal, por ejemplo, me parece que es un proceso educativo que ha ido fortaleciendo y cargando en la sociedad. O sea, el funcionario público tiene que entender, claro, que sólo están administrando bienes que son de todos, que no son propiedad de ninguno de ellos. Y eso tiene que quedar claro. Me quiero ir con eso que dice Raúl, que es básicamente fortalecer lo que plantea también Michael para redes sociales.